No tiene engrasón Que se modernen los encargos y de huesos se nos concha que es un destino Un globo de con alegria de voces más mortal que un cuchillo Que caigan todos en un abismo Si es que no aceptan nuestro idilio Que demonio importa el estatus económico si el alma no tiene valor Que tú tienes treinta y yo apenas veinticuatro Son numeritos que fastidio No tienen engrasón Esto no es correcto Y si se arrepienten no merecen penitencia Porque en el amor No hay economía ni nada precisa pa' que dos se quieran Que se modernen los encargos y de huesos se nos concha que es un destino Un globo de con alegria de voces más mortal que un cuchillo Que creen que caigan todos en un abismo Eres lo que yo por tanto tiempo había buscado Del pasado olvidarte de lo malo contigo a mi lado Siento el amor Tú no eres simplemente novia o mi mujer Por la que pone sus besos en mi piel Eres también mi amiga y mi amor El amor Y solo tú y nadie más puede hacerme tan feliz en un instante O quizás pareció dejarme en uno solo de tus besos Y sentir de verdad eso que algunos dicen que es hermoso Y otros que es muy doloroso y por el mucho un llorado El amor El amor El amor Mi corazoncito Mi corazoncito Mi corazoncito Te espera solito Acurrucadito El pobrecito Está vestidito De sueños blancos Y lo he visto Solo en la esquina del alma rezando A ver si tú te vas enamorando Enseña con ver que tu corazoncito Abran las ventanitas un poquito Yo quisiera ser un pececito Para nadar en tu profundo cielo No dejar que tú toques el suelo Acariciar tu pelo Y velar tus sueños como soldadito Ay ya no lo pienses que te necesito Ay dame un poquito Yo iré despacito Poquito a poquito Besito a besito Ay dame un poquito Yo iré despacito Besito a besito Mi mento Mi mento Mi mento Cuando digas Mi mento Mi corazoncito Con amor Y espero solito El pobrecito Mi mento 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 En dolor solo supe humillar, hoy vengo a pedirte perdón, hoy quiero volver a empezar. Perdóname, como un loco yo vivía, no sabía lo que hacía y hoy me muero en esta agonía, vuelve mi amor. Perdóname, aquí estoy arrepentido, necesito de tu abrigo y de hoy, no tenerte es mi castigo, vuelve mi amor, perdóname. Te estoy amando porque así lo quito mi corazón, te estoy buscando por cada esquina de mi habitación. Contéstame, hello, dime si vienes y te juro que el tiempo se detiene. Y el reloj no corre más, su manecilla se detiene cuando tú no estás, hello, conténtame dime si estás ahí. Que te extraño y más que todo, todo huele a ti. Dime cómo hago para poder volver a ti, quiero volver a ti. Y si alguna vez te dije que podía vivir sin ti, mentí, mentí. Cómo yo le ahogo si me falta todo, cómo despierto si me falta todo. La casa se volvió gigante y me siento menos amor de tan solo pensarte. Dime, contéstame, contéstame, hello, dime si vienes y te juro que el tiempo se detiene. Y el reloj no corre más, sus manecillas se detienen cuando tú no estás a mi lado. Y te extraño y más que todo, todo huele a ti. Dime cómo hago para poder volver a ti, quiero volver a ti. Si alguna vez te dije que podía vivir sin ti, mentí, mentí, mentí. Cómo yo le ahogo si me falta todo, cómo despierto si me falta todo. Me faltas tú. Cuando empaque mis maletas, no se me olvida, fuese el día más feliz. Quería cambiar mi vida, lleno de sonrisas me alejé de mi país Salí en busca de riquezas, otros de lujos y una mansión fabricar Quería enseñarle a mi pueblo que tenía dinero que era el duro de allí Pero todo me salió distinto a como pensé, fue imposible hallar trabajo siendo ilegal y sin hablar inglés No tuve opción, vio vender drogas que un mandado lleve, se la vendió policía y estoy preso 20 años Sin dinero y sin mujer, que tarde le he reaccionado al dinero estudiantado y ya no me sirve de nada Estoy preso encerrado en una celda fría y el sol no me lo dejan ver Esto es algo tan cruel, nadie me viene a ver tu amigo si el dinero se ha ido Y no hay peor maldad que llenar de vanidad tu destino Tu destino Le pregunto al corazón, donde la voy a encontrar Que calme mi alma sin penas, tristezas y soledad Todo el tiempo lo soñé, vivir siempre junto a ti Pero solo saber Dios, por qué te fuiste de mi Solo eras tu mi reina, la que siempre me cuidaba y me decía Cuidado cuando salgas vida mía, mira que si donde me faltas moriría Solo eras tu mi amor, la que siempre estando triste se reía Te olvidaba darme un beso en la mejilla, si salía ella me esperaba muy tranquila Y ahora te fuiste amor, te refiero con el alma a esas risas Y aun así este pobre corazón me grita, que te busque porque se lleva la vida Porque su vida eres tu Porque su vida eres tu Todo el tiempo lo soñé, vivir siempre junto a ti Pero solo saber Dios, por qué te fuiste de mi Solo eras tu mi reina, la que siempre me cuidaba y me decía Ten cuidado cuando salgas vida mía, mira que si donde me faltas moriría Solo eras tu mi amor, la que siempre estando triste se reía Te olvidaba darme un beso en la mejilla, si salía me esperaba muy tranquila Y ahora te fuiste amor, yo te quedo con el alma a esas risas Y aun así este pobre corazón me grita, que te busque porque se lleva la vida Porque su vida eres tu Porque su vida eres tu 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 El Gobierno Musical.com Gobernando sin presión El Gobierno Musical.com El Gobierno Musical.com Gracias.